Arequipa ha crecido aceleradamente en los últimos años, invadiendo las faldas y quebradas del volcán Misti, y de ocurrir una erupción, miles de familias serían afectadas por los flujos y otros productos de origen volcánico. Bueno, desde el año 1945, que estaba más o menos a 15 kilómetros la población asentada, a la actualidad están a 11 kilómetros, o sea, han avanzado más o menos unos 4 kilómetros hacia el volcán, esto por el crecimiento de la población, sin embargo, por año sigue incrementando. ¿Cuál es el punto de referencia? La plaza de armas, ¿no? La plaza de armas, sí. La plaza de armas al volcán tenemos 18 kilómetros aproximadamente. ¿Y cuál es el rango, ingeniero, que se debe tener, digamos, de distancia de un volcán activo? Lo que puede considerarse una zona segura, entre comillas, para la población. Bueno, lo ideal es que estemos lejos del volcán. ¿Pero a qué distancia por lo menos debería? Eso es difícil de calcular. Bueno, lo ideal, en el Sabancaya estamos planteando 12 kilómetros, que es lo que podría afectar fenómenos peligrosos, como por ejemplo los lajares, y evitar que sea más cerca de esa distancia. Actualmente estamos a 11 kilómetros, hemos sobrepasado ese químite, ¿no? El Ingemet actualizará el mapa de peligros del volcán Misti, y sensibilizarán a la población para evitar riesgos. Bueno, lamentablemente tenemos el crecimiento demográfico hacia los volcanes. En el caso del Misti, por ejemplo, la población se viene asentando cerca del volcán. Sin embargo, venimos trabajando constantemente con las autoridades, con el gobierno regional, para evitar que la población se asiente cerca del volcán. ¿Cuántas familias estarían ubicadas, digamos, en zonas de riesgo volcánico? Son miles de personas que están en los distritos más cercanos al volcán, Cerro Alegre, Miraflores, Alto Misti, que podrían ser afectados en una eventual erupción volcánica. ¿En estos momentos es inviable y hay crecimiento hacia esas zonas? Se está trabajando en este tema con las autoridades para evitar que la población crezca hacia esa zona, brindarles oportunidad de establecerse en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo más al este de la ciudad.